Esto me da tranquilidad, me da gusto, saber de que tengo estas plantas, entrar aquí a los invernaderos y solo verlas muchas veces hasta se olvidan los problemas. Más o menos entre unos 15 a 20 años, ese tiempo pues coleccionando, comprando, trayendo de otros países, haciendo más grande la colección, o sea es un mundo tan amplio, yo puedo pasar todo el día acá, muchas veces hasta se me olvida almorzar, se me olvida desayunar, es algo lindo, es algo único de estas plantas. Comencé a ver los resultados con los productos milagros, entonces pues me quedé con los productos milagros, me han dado muy buenos resultados, los mejores resultados los he tenido con los que son los productos milagros. Y uno de los que yo recomiendo es Foliar Plus, y los resultados pues son evidentes, hablan por sí solos. Otro de los productos que yo recomiendo es el Promet Cobre, para erradicar pues un sinnúmero de enfermedades de hongo, el Promet Cobre pues es uno de los más recomendables. Muy buenos resultados también, otro de los productos pues que me ha dado muy buenos resultados es el engordador. Comencé a usar el engordador, como lo vuelvo y le repito pues los resultados son evidentes. Ok, yo uso lo que es el engordador para mí, lo que son los cactus, 100 gramos por 20 litros, por bombada pues, 100 gramos por bombada de agua. En lo que es la Promet Cobre, yo uso 30 cc por 20 litros de agua o una bombada. En lo que es el Foliar Plus, yo uso 60 cc por 20 litros de agua, 60 o 50 cc por 20 litros de agua. En lo personal, yo recomiendo a los colegas, a los que están en este mundo de los cactus, les recomiendo usar productos Milagro. Foliar Plus, para mí, mano de niño para los cactus. Milagro, el milagro de la agricultura.